En 1816, el sistema revolucionario rioplatense supera una etapa crítica. Se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires, pero mantienen el enfrentamiento con el litoral. Para disminuir la tensión, se elige a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Potosí, Cochabamba y Charcas, que hoy pertenecen a Bolivia, son algunas de las regiones que declaran la independencia. En cambio, algunas provincias que hoy son argentinas, como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos. El conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas.